¿Hubo alguna cantidad de cachitos que se hayan vendido? Pues no, porque solo fue la invitación a participar en el sorteo del día 15 de septiembre. 500 pesos. Y sí, son ocho grandes lotes en Playa Espíritu, Sinaloa. Y también dinero en efectivo. Y estamos estimando obtener alrededor de mil millones de pesos. Y ese dinero se va a utilizar en la continuidad de la construcción. De la presa de Santa María, que se está realizando en Sinaloa. Por eso, ayer invitamos a cenar. Estuvo el gobernador de Sinaloa, estuvieron empresarios de Sinaloa. Y también empresarios del país, representantes empresariales. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Coparmex y otros empresarios. Entonces, pues esto fue lo de ayer. Presidente, entonces no se habló nada del tercer paquete de proyectos de infraestructura que está pendiente. No fue ningún tema. Fue básicamente lo de la RIF. Sí, estamos esperando cómo se continúa comportando la economía. La verdad, estamos muy bien, estamos muy bien. Sigue muy fuerte el peso. Tenemos una inflación controlada. Yo tengo otros datos. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación. Hoy, precisamente, tenemos reunión con productores, con distribuidores de alimentos. Va a estar con ellos el secretario de Hacienda. Sigue llegando inversión extranjera, como nunca. Y el FMI aumentó también su pronóstico de crecimiento para México. Entonces, ahí vamos avanzando. También de la reunión que va a tener hoy con su gabinete, por un lado, ¿de dónde más se podría recortar recursos? Si en esta reunión con el gabinete también les va a pedir que dejen el cargo quienes tengan algún interés en algún cargo de elección popular. La reunión de gabinete es para que se evalúe cómo vamos en general.